Pero no solamente eso, sino que otras vísceras hay en la caja torácica. ¿Qué otras vísceras que ustedes también ven aquí en la caja torácica? O que debe estar acá, ha sido retirada para poder evidenciar bien, ¿qué falta acá? El corazón. ¿Y qué proyección tiene el corazón, Jorge? Entonces, ¿es netamente central, es tirado a la derecha o es orientado más hacia el izquierdo? Es más hacia el izquierdo. Con esto les estoy diciendo que quien le roba espacio de todo esto que se llama el tórax izquierdo a la maréquima pulmonar izquierdo, es el corazón. Como se dice, lo desplaza, entre comillas, más hacia el izquierdo. Y por tanto ahí ustedes ya pueden tener una primera diferencia si comparamos el bronquio principal derecho con el izquierdo. ¿Cuál va a ser más largo? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo es más largo. ¿Y la posición? Claro. Y así hay otras diferencias jóvenes que se van a revisar cuando se haga la siguiente, en su efectivo momento de explicar. Después que vienen jóvenes, después de la división global, segmentaria, etc., al final que viene la promesión con la larga. Esto que se llama paréntema pulmonar. Y el paréntema pulmonar, la configuración final, ¿qué cosa es? La distancia de los adiólogos. Ese es el objetivo final de lo que es pulmones. El intercambio, la situación. Y aquí tiene otra pregunta probablemente de más tarde cuando se hagamos el seminario de peritoneo. La definición de peritoneo. Son dos hojas cerosas que recubren o tamizan paredes. ¿Cierto? ¿Sí? Y son hojas cerosas, lince, con epitelio o sin epitelio. Si o si jóvenes tiene epitelio. ¿Ven? Entonces, quien recubre a esto que se llama paréntema pulmonar, son otras dos hojas cerosas, que se llaman las fleuras. Fleura palietal que recubre la región endotoráxica de ambos editores, la fleura visceral es aquella que recubre netamente al paréntema pulmonar. ¿Características de cada una? Sí tienen características. Adherencia, no adherencia a la pared, adherencia, no adherencia al paréntema pulmonar. Y las mismas pleuras jóvenes son aquellas que están reflejando. Esa estructura que se llama sisuras. Ofisuras, pero no lisuras. Que lo dirían acá en el paréntema pulmonar en. Lóbulo superior, en el superior, superior. Y aquí tenemos, jóvenes, este es el árbol bronquial. ¿Cierto? Y aquí hablamos de un árbol bronquial dentro del paréntema. Y esto es por fuera del paréntema pulmonar. Es el bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Y aquí la que más jóvenes no está muy bien. Y la razón por la cual no está muy bien esquematizado el bronquio principal ligero, porque el bronquio principal ligero tiene esta posición. Es más horizontal en comparación que el derecho. Entonces hasta ahí tiene ya dos diferencias. Longitud mayor en el izquierdo y la posición. Hay otras más y hay otras más. ¿Cuáles son? Ya, pues se los sigamos continuamente. Después del bronquio principal que viene, miren jóvenes, uno, dos y tres. Lado derecho. Bronquio, superior, medio y superior. ¿Y el que eligieron nuevamente es superior? Sí. Después, ¿qué viene jóvenes? ¿Y qué está representadito en cuáles? Bronquios o bronquios segmentarios. Bronquios segmentarios. Entonces, esta es la división bronquial dentro del paréntema pulmonar. Y después, ¿qué viene jóvenes? Cuando ya estamos después de la división bronquial segmentaria, viene bronquio lo terminal y viene bronquio lo respiratorio. Esos no, ya están en relación con los alveolos, oreja. No tienen carácter. ¿La boca de su bronquio? Sí. Y la razón por la cual no tienen cartíleo, me canso. ¿Qué es esto, por favor? Estos son los alveolos y el acúmulo de alveolos determinan los sacos alveolales. Y en esos ya se produce el intercambio gracioso. ¿No es cierto? Pues si imaginan ustedes, bronquios, terminales respiratorios como cartíleo, pues no habría el intercambio gracioso. Más de cerca a las imágenes jóvenes, esto es un alveolo, ¿no es cierto? Esto, que tiene unos plexos sanguíneos circundantes en ellos, para que así y así se pueda producir el intercambio gracioso. Hasta ahí la primera parte. Revisemos ahora lo que es nariz y senos para las imágenes. nariz y cavidades nasales y ojalá con la ríos, cavidades o senos para las imágenes. se leen. ¿Se acuerda usted de los huesos neumáticos? ¿O no se acuerda usted de los huesos neumáticos? ¿No? ¿O no se acuerda usted de los huesos neumáticos? No, pues vamos a preguntar eso si ya provee anatomía. N-A-Q. ¿N-A-M-U-Q? ¿N-A-Q. ¿Aparte de la actividad mamá ni flaca mamá ni? ¿N-A-R-A? Señorita la querida. La querida, ¿no? ¿Alison? Perdón. X LL XLL Frontal Es muy X De repente tú tienes El oxigital como un uso neumático Pero yo no A ver, ¿dónde ves? Frontal Es que no es Es muy X Y falta uno que tiene Las dimensiones más grandes De los diferentes escenas para las aves Y sensibilidad Ahí tienes jóvenes Los cuatro No, los cuatro no Ocho La primera estructura jóvenes Esto que es materia De las bioplastías Mejoramiento de la presencia de las aves No me gusta así, mamita Pueden estar tres mil soles que sí cuesta Por lo que no Y en la configuración externa Esto que es visible A ver, si yo Yo pregunto Jennifer ¿Cómo describiría usted La posición de la nariz? Ubicación Ni modo que sea la clave Pero Si queremos ser más generales Dentro de lo que es la conformación del macizo cráneo ¿Qué más? Entre los dos Sigue 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 No empujas mucho Porque está papá ¿Eh? Te ocupa la parte más central De lo que es la configuración del macizo Muy bien Esto que están viendo acá chicos Ese es Corrientemente Le dicen El dorso de la nariz O el puente O raíz de la nariz Esto Van a estupar Este punterito Ya no he ido a trabajar con ustedes Es el tabique en sí De la nariz Este es el dorso de la nariz Y este dorso de la nariz jóvenes Es el aquel que nos da la configuración De la forma de la nariz Aguilucho No aguilucho Respirado No respirado Conjuntamente con esa partecita Que se llama El lóbulo de la nariz ¿Sí? Entonces Puente Tabique Torso Esto que tenemos acá Son las alas de la nariz Por la nariz Si ustedes se agarran acá con ¿No es cierto? Entonces tú No mueven Pero si factible Y si ustedes se agarran acá aquí Así ven quienes hacen esto Ahí habrá razón Ahí directamente estructura En la parte más inferior E inicial de lo que es la nariz Tenemos esa estructura Que se llama El surco El tabique El tabique nazi Y eso también es como No hay esta desaleguina Solamente Esto que están viendo acá Ya se los expliqué antes Porque la imagen Era propicia ¿No es cierto? ¿Qué cosa es? Es el vestíbulo De la nariz Entonces Esto es trichito Es el vestíbulo Y si ustedes hacen El recorrido así lateralmente Como que la nariz se amplía Pero lateralmente Como una cueva Y como una excavación Y eso ya no es el vestíbulo Ese es el vestíbulo De la nariz Entonces Hasta ahí La configuración está O descrita No la configuración Descrita Lo externo De lo que es La nariz ¿Y qué es lo más externo De la nariz? La piel ¿Cierto? ¿Sí? Y esta piel Tiene características Especiales A este nivel En la superficie Que recubren Las ventanas De la nariz ¿Y por qué especial? Uno Ya le dije Los perritos Y dos Las glándulas Y a este nivel Por fuera Glándulas sebáceas Glándulas sebáceas ¿Qué hay por Por debajo Del tejido Teumentario? La superficie De la nariz No es en el 100% Estática Hay sectores De la nariz Que se mueven ¿Cierto? Las ventanas Sí tienen movimiento Y para que haya movimiento ¿Qué tiene que ver? La presencia de lecho Y qué músculos De la expresión facial Cama Sigue leyendo Son cuatro músculos jóvenes Que ustedes tienen que recordar En lo que es Estructura de la nariz El piramidal Hacia arriba ¿Cierto? Luego Seguimos descendiendo Y un músculo así Como un parche Que se pone En algunos Fulguristas Querían que van a rendir mejor Pero igual pierden El músculo Transverso De la nariz Las ventanitas Nasales Se mueven Sí se mueven ¿Qué quiere decir A qué? Al dilatador De las cosas nasales Y a un músculo Que tenemos acá Que es el Mismo En los hongos Cuatro músculos Relacionados En sí Con lo que es Nariz ¿Sí? Ahora Como debajo De toda estructura Hay una base ¿No es cierto? Y esa base Está prácticamente Adherida A la superficie Externa En voz Y en la Tierra ¿Y cómo es realmente La conformación Forena? La estructura De lo que es Nariz Y obvio Cavidades Las artes Primero Que tiene una forma Piramidal Medio Triangular Hicemos De base Inferior Y de base Superior ¿Qué significa eso? Más ensanchado Hacia abajo Y estrecho En la parte superior ¿Quiénes O qué estructuras Conforman Lo que es realmente Nariz? Hueso Y carmitos ¿Y qué huesos? La estructura Que predomina En dar la forma A la nariz Existe Los huesos Propios De la nariz Que son dos Uno Dios ¿Qué tipo De huesos son? Neumáticos Porque pasa Es que la nariz O sí ¿Huesos? ¿Son huesos? ¿Son huesos? Y Mentira Mentira Son huesos Planos Móvenes Porque tiene Cara anterior Cara posterior Porre Medial Porre Lateral Porre Inferno Porre ¿Qué cartílagos Entran En la conformación De la nariz? Un cartílago Triangular O los cartílagos Laterales También le dicen Preguntos ¿Qué otro cartílagos? Los cartílagos Halares O rectaculares Y en el centro Si logran ver Ustedes Si este es triangular Este es halar O rectacular Este otro Que está aquí Es el cartílago A la nariz Del cuadrado Es el cartílago Que entra en la conformación Del septo Nasal Entonces Aquí también En una toma Inferior A las cosas Nasales Viendo ya Realmente Las cavidades Chicos Este orificio De las cavidades Nasales Son cerrados No, porque aquí Se ha abierto Anteriormente Día de Satanás Aquí tiene comunicación O las coanas Con la rinofarina ¿No es cierto? Y además La misma estructura De la nariz Como vamos a ver Más luego Chicos En antes Comentamos De los senos Parasales Los senos Parasales Se les consiguiera Como unas estructuras Como si fuese La continuación De las cavidades Y si decimos Que como si fuese En continuación De las cavidades Nasales Si o si Tiene que tener Estructura De comunicación De los diferentes Senos Paranasales Con las cavidades Y ahí tienen En detrita Lo que me gusta Cartílabos Triangulares Cuadracular El alar O lateral Inferior Algunos Considen que Puede existir Cartílabos Accesorios Fundamentalmente En la parte Más Posterior De lo que es Las ventanas De la nariz Hablemos De las paredes Que conforman Las cavidades Más anchas Digo cavidades Porque son dos Derecha ¿Qué paredes Tiene jóvenes? Pared Anterior Hacia atrás La pared Posterior Pared Superior Pared Inferior ¿Qué faltaría? Las mediales Para el septum Y esto Las paredes Las cavidades ¿Qué paredes Estamos viendo acá? Es la pared Que tiene más Estudios Que me visto Un poco de Conjetividad En su descripción Y con ¿Qué paredes? Medial ¿Cierto? Excelente Lince Medial Superior Lateral Inferior La locuaz La locuaz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Miércoles Aranjas ¿Qué tal? Sí, sí, sí Aranjas ¿Qué tal? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Vamos a ver la mayer ¿Cuáles son las cobanas? Vamos a ver ¿Cuáles son las cobanas? Chicos, atentos Que van a seguir las cobanas Chicos Esto es el armazón óseo De una de las paredes laterales De la cadidad nasal En este caso, derecha Anterior Posterior Superior Inferior Lateral Y falta la pared ¿Sí? ¿Qué estructuras óseas? Huesos Huesos Nasales La apóvisis ascendente del Maxilar naranjas no lo hice, no no conchale se le fue el natalía 1 ladrón, le rebasta con el natalía 1 no se acuerdan de este pez cayó triste llorarás y llorarás son las grifas los jóvenes chicos, esto ya se revisó esto se revisó de cráneo en su conjunto se revisó de cráneo en su conjunto simplemente estamos haciendo un repaso acá por si acaso, así que no me voy a detener mucho no me voy a detener mucho no me voy a detener mucho